La Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Linares solicitó que viniera a la comisión a tanto la delegada de Economía como la gerente de IDEA como yo misma a explicar el nivel de avance que tenía ahora mismo el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas el que conocemos como CISPIC entonces le propuse a la comisión que viniéramos aquí al centro, que lo visitaran y aquí mismo les explicáramos todas las dependencias que se han preparado y en qué punto estamos como me imagino que me interesa saber en qué punto estamos pues la situación es que el centro tiene licencia de ocupación desde enero tenemos contacto con distintas empresas que están interesadas en implantarse aquí pero tienen otras necesidades que nos requieren de inversión que en algunas cuestiones son de obra pero otras también son de equipamiento equipamiento muy específico como puede ser un centro de protección de datos o por ejemplo un generador que le aile de cualquier corte de electricidad como sabéis la protección de infraestructuras críticas tiene que estar pensado el edificio y aislado de cualquier tipo de eventualidad pues desde un terremoto hasta un ataque que no se vean afectados los equipos que aquí están dentro porque desde aquí se está garantizando la seguridad pues de, por ejemplo, no sé, de un helicóptero, perdón, de un helipuerto, de un aeropuerto, de un puerto de un hospital y de gran infraestructura a nivel nacional como digo estamos en ese momento ahora mismo porque había que hacer un informe de necesidades al ser administración pública cualquier proyecto tiene que sacarse a concurso, a licitación se licitó el informe de necesidades a petición de las propias empresas en concreto de una que es con la que tenemos las negociaciones más avanzadas y a partir de esas necesidades estamos ahora en la adjudicación es otro proyecto de nuevo de otros 408.000 euros más IVA es una cantidad importante de nuevo que se va a invertir aquí y que se estará adjudicado en este último trimestre y tiene un plazo de ejecución de 16 semanas una vez que esto se termine, como hay más de una empresa interesada si hubiera solo una directamente llegaría a un acuerdo de oferta pública de alquiler porque esto es un edificio que es propiedad de la Junta de Andalucía entonces tiene que alquilarse como hay más de una empresa habrá que hacerlo por subasta y al que haga el proyecto que consideremos más interesante según los criterios a tener en cuenta como sobre todo volumen de actividad y creación de empleo y nivel también de adaptación a lo que se ha previsto para este proyecto tendrá que ser por concurrencia competitiva lo que sí me gustaría decir es que con las cuatro empresas que estamos en este momento en contacto y que han montado interés tres de ellas son multinacionales de primer nivel en este sector ahora mismo y una de ellas también es española pero también dedicada a la explotación de infraestructuras críticas decía el otro día Pedro Pablo Pérez que es el director general de Telefónica para la Ciberseguridad que en este momento en el mundo hacen falta dos millones de profesionales dedicados a la ciberseguridad es un sector que está absolutamente en auge sabéis que hasta hace poco eran solamente los móviles o como he dicho yo antes las infraestructuras críticas pero hoy en día el internet de las cosas estamos hablando de que cualquier dispositivo ya de nuestras casas, nuestra propia seguridad vamos a controlar desde el móvil por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la calefacción, el aire acondicionado el gas, nuestros vehículos, nuestras propias casas eso es el internet de las cosas habrá más de 20.000 millones de dispositivos en el año 2020 y todo eso más la nueva ley, la nueva directiva de la Unión Europea que estará en marcha desde mayo de 2018 para protección de datos que es mucho más estricta por todo lo que se maneja a través de la seguridad en internet hace que todas las empresas tengan que hacer un esfuerzo muy grande en ciberseguridad y alguien tiene que prestar su servicio por eso es el interés que se han mostrado varias empresas nosotros una vez que varias empresas han montado ese interés y sobre todo tengo que decir que principalmente por el impulso que desde la universidad se les está dando y el ofrecimiento que nuestra universidad nuestro campo científico y tecnológico ha hecho de formar a la demanda y a medida a quienes necesiten para tener profesionales porque en realidad lo más importante es tener capital humano aparte de la infraestructura que sí que es un edificio con unas características muy especiales pero lo más importante es el capital humano y nuestra universidad también está dispuesta a colaborar creo que podemos generar a partir de aquí un entorno y no perder esa oportunidad de esas otras empresas que se han interesado puesto que esto no es una competencia que tenga que ver con el que está justo a ti sino que el mercado es un mercado global un mercado a nivel internacional y hay cabida incluso para más de un proyecto Bueno, el centro de protección de datos cuando hablaba de eso es el centro de protección de datos que tiene que estar especialmente protegido y como te digo previsto para que no sufra daño incluso en caso de que hubiera un terremoto por ejemplo ¿Ese es? Ese es Pero ha sido a petición de la empresa una vez que han estudiado sus necesidades que no han pedido algunas cuestiones más específicas porque realmente es que también se está avanzando mucho Con las cuatro empresas estamos en permanente contacto con una los contactos fueron iniciales realmente ya ha tenido sus reuniones con la universidad y ha habido una colaboración muy estrecha en esto pero claro no es la única con lo cual tenemos que estar abiertos a las demás opciones también A partir de aquí hay un centro de trabajo que tiene dos opciones Como sabéis aquí hace años se firmó un convenio con el ministerio para que desde aquí se prestaran servicios de ciberseguridad de los espacios públicos de infraestructuras críticas como decía antes pues desde pantanos, aeropuertos, hospitales ese convenio que era del marco anterior se anuló con el ministerio y se puede volver a retomar pero en sí es la propia empresa la que trabajará la que trabajará como te digo pues para la demanda que hay en el mercado es un mercado en auge hay cosas que son más visibles cuando uno fabrica piezas las piezas se ven pero aquí lo que se prestan son servicios entonces serían profesionales que trabajan para la protección de los datos y de esas infraestructuras aquí se custodia digamos todo lo que serían esas nubes que conocemos como nubes esa información protegida especialmente y se trabaja también para ofrecer esos servicios de ciberseguridad Bueno, esto no creáis que va a ser para contratar a miles de personas es un centro de un personal muy cualificado las empresas nos hablaban de empezar poco a poco para ir formando también necesitan los profesionales una formación muy muy específica y aunque tengamos esa implicación de la universidad tienen que empezar y nos hablaban pues de empezar en primer lugar con 15-20 personas para tener un año en torno a 80 y a la vuelta de año y medio o dos tener 200 y ya un poco pues función de la demanda pero eso sí, de personal muy cualificado vinculado a la informática a las telecomunicaciones y a la ingeniería Lo que te digo, nosotros este centro está previsto para que una empresa solo tenga acceso aquí porque además una de las modificaciones que también se va a hacer es la seguridad de los accesos solamente tendrían acceso determinadas personas al centro pero nosotros tenemos la obligación ya que esa demanda está ahí y empresas se han acercado al conocer este proyecto a nosotros de intentar darle otras opciones Es una propuesta que hay por parte de la universidad y que ellos dijeron que sí que lo harían a demanda de las empresas La universidad está totalmente implicada con el territorio, como sabéis en la provincia de Jaén y en este caso en concreto el propio rector y yo misma nos hemos reunido con las empresas y están totalmente abiertos a dar la formación que fuera necesaria Gracias por ver el video